Nos quedamos en esta localidad porque fue apresado José Raúl Vargas Durán de 18 años de edad involucrado en el crimen del cabo de la policía Francisco Rodríguez Herrera quien fue impactado de bala mientras cumplía con su deber. Herrera daba seguimiento a varios individuos de actitud sospechosa mientras hacía labor de patrulla que se informa de más que fueron encontrados en la comunidad de Los Camarones un chaleco antibalas y una pistola. Kelvin Concepción Delgado según informaciones ha dicho quizá por ahí por la calle porque hizo mucho comentario de que va a seguir matando a los policías eso es la información que tenemos. Tenemos la información de que está fuertemente armado por ende la policía no acepta ningún tipo de reto, no vamos a permitir que un agente policial caiga y menos a mano de esta persona quien está siendo buscado activamente por la Policía Nacional. La policía reitera el llamado al nombrado Kelvin, otro de los implicados en esta y otros crímenes el cual se encuentra prófugo. Piden que se entregue de la manera que mejor considere. Según versiones Kelvin ha amenazado de muerte a varios agentes policiales. Gracias.